Todo empezó en las cuatro paredes de un pequeño cuarto de la colonia San Pedro de Mexicanos. Desempleo y ganas de una vida mejor hicieron que Enrique Cisneros de 34 años empacara lo necesario y saliera con rumbo al sueño americano. Él fue uno de tantos salvadoreños que partió en la caravana del 28 de octubre. Me sentí impotente, ya no había oportunidad. Cruzó legalmente Guatemala y México, sin embargo, tuvo que ser testigo de sucesos desgarradores. Una señora no la dejaron pasar en Guatemala, entonces se pasó por el río, que a la niña más pequeña se la llevó el río. En México estuvo un mes aproximadamente, esperando una posible residencia, pero ante la lentitud del proceso, decidió regresarse y por temor a que lo detuvieran en aduanas, se cruzó en balsa el río Suchiate. Y estos son videos que grabó con su teléfono. De regreso en El Salvador pensó que su mundo se había acabado. Hasta que Bilib, una academia de inglés, le abrió las puertas con una beca. Poco a poco está dominando el inglés. Le he garantizado a él que en cinco meses lo vamos a hacer 100% bilingüe y lo vamos a poner en un call center y si todo sale bien, pues su salario va a ser de 650 dólares. Muchas puertas laborales se le abrirán pronto. Y gracias a los buenos corazones, la vida de Enrique ha cambiado y para bien. José Méndez, Código 21.